Blindan el estadio de rayados para que Messi pueda jugar en contra de Monterrey El campeón del mundo jugará su primer partido oficial en México y se va a enfrentar en contra de los rayados de Monterrey, pues se van a disputar el segundo partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los rayados se preparan para recibir a Messi en el gigante de acero, ya que durante la semana incrementaron medidas de seguridad, colocando vallas en los costados de la cancha, esto para evitar que algún aficionado salte al terreno de juego durante el partido. El inmueble también cuenta con más barreras y filtros en sus alrededores, esto con el fin de que los aficionados que no cuenten con un boleto, logren aproximarse al estadio o logren acercarse a los jugadores cuando arriban al gigante de acero. Para Expresa TV, Ángel Martínez.